Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a ver The Atisland 2, así que si tenías pensado dejarnos ese potente like o un comentario, este momento es perfecto. Y bueno, The Atisland 2, aquí lo tenemos. Ha salido un gameplay de 14 minutos, enseñando un poquito más del juego. Y es un juego que llevamos esperando mucho, mucho tiempo, desde el 1 prácticamente, cuando salió, pues fue un éxito el The Atisland 1. Y la gente pues quería la secuela, y se ha hecho de rogar, y se ha alargado, y se retrasó, y cambió de motor gráfico. Y ahora por fin, por fin, por fin ya podemos ver lo que es el The Atisland 2. Y gráficamente se ve estupendo, se ve fantástico, maravilloso, te da la sensación de que de verdad estás ahí en un entorno apocalíptico de zombies. Ahí mira qué bonitos que se ven. Dentro de los feos que se ven, se ven bonitos. A ver, esos zombies ahí, cuchillos, hostia, qué guapos ahí, con sus barras de vida, me gusta mucho ahí la estética. Oye, mira que los zombies ya están quemados, mira que lo que son los zombies ya es algo que ya han abusado de ellos, los han agotado hasta la saciedad, pero tiene muy buena pinta este The Atisland 2. Yo recuerdo haber jugado al primero con mis amigos, con cuatro amigos, creo que éramos, o con barras, no sé si me acuerdo si se podía jugar a cuatro, a tres, o a dos, ya no me acuerdo. La verdad, hace tanto que jugamos al uno, pero recuerdo que lo jugamos en cooperativo y nos lo pasamos tan bien. Era un cachondeo tan grande, era una sensación de ir haciendo por ahí los cabras. Y me gustó mucho, el The Atisland 1 me gustó mucho. Y este, pues, adiós, pause, ahí, qué ha pasado. Es bien agresivo este juego, es bien agresivo. Ahí, ahí, ahí se ven los zombies bien, bien, bien explícitos, se ven bien explícitos. Ahí, quita la pausa. A ver ahí, pam, 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 electrificados. Está guapo, está guapo. Oye, mira que se ha hecho derrogar este The Atisland ahí. A ver, cierra el agua, a ver qué pasa. ¿Y ahora qué pasa? Ah, para poder electrificarlos. Vale, vale, vale. Las zonas ahí residenciales, mira, la zombie que está buscando en la basura. Pobre cico, lo que es la crisis, que los zombies tienen que buscar comida en la basura, buscando cerebros en la basura. A ver ahí qué pasa. Ese dispositivo, ese sensor, no sé. Es que ahí está un poco explicando los detalles. Ahí esos zombies comiéndose los cables. Ahí un poco el mapa. A ver ahí, alpine, doctor, la calle. Y está guay, está guay. Me gusta, me gusta. Ahí empiezan a salir más zombies. Ahí salen del chalet. No veas, si tiene un chalet y te se llena de zombies así. Bueno, las armas, ahí, martillo, katana. El otro martillo, dos manos. Ahí, guay, mira cómo se tiró. Ahí, se quedaron ahí. ¡Oh, Dios! ¡No! No le hagas eso a la muchacha. Hay patada de Leónidas. Ahí está. Oye, mira los deportivos. Está guapo los gráficos. Me está impresionando. Me está gustando. Me está pareciendo interesante. Mira el zombie tocando a la puerta. Ese es el testigo de Jehová tocando a la puerta. El testigo Jehová. Bueno, este juego es puro cachondeo. Este yo si me lo pillara y hiciera directo íbamos a reírnos, pero de lo lindo. Mira, patada en el costillar ahí de Leónidas. Patada voladora ahí. Oye, qué guapos que están los entornos. Hay bastantes fotos realistas. Toda la parte de las casas y todo. Los zombies también están muy bien hechos. Muy bien hechos. Es acción pura y dura. Agresividad. Es entorno ahí realista. Con esos zombies ahí tan guapos. Me gusta. Me gusta mucho. Intentando morderte ahí. ¡Pum! Dios mío, Dios mío. Esto para los escrupulosos, los que tengan ahí algún problema con la sangre, con las cosas asquerosas. Mira, mira, mira. ¡Ay! Martillazo. ¡Ay, ay, ay! Aparece. Mira cómo vienen. Vienen ahí un poco de aquella forma. Vienen. ¡Ay, ay, ay! Que te pego. ¡Dish! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dish! ¡Oh! Este juego es maravilloso. Esto es fantástico. Esto te lo coges con varios amigos y es que esto es... Esto es fantástico. ¡Bua! ¡Dish! ¡Dish! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, este gameplay creo que es el que más me ha gustado de todos los cansajos. Mira la entrada. Ahí toca el timbre. Abre la puerta. Buenas, buenas. Que vengo yo. ¿Quién eres tú? Venga, toma. ¡Chst! Pause. A ver. Ahí. Otra sesión de agresividad rápida. Ahí está. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Esto gameplay son los buenos. Los que te enseñan el juego bien, bien, bien. Como tiene que ser. Para que tú cuando te lo vayas a comprar tengas claro lo que te vas a comprar. No sea algo que digas tú. Oye, me ha dado una sorpresa. Pensaba que era una cosa. A ver. Dispara. Bueno, la explosión fue un poquito floja. Yo creía que iba a ser explosión de película. Explosión de película. Bueno, ahí. A ver esto qué es. Ahí, bueno. Cambia de escena. Hay un poco el almacén. Ahí qué es lo que pasa. Ahí es donde haces los retoques a las armas. Bien. Bien. Eso recuerdo. Yo que habían coches, puede ser, también en el primero. No recuerdo muy bien. Bien, hay cosas que ahora mismo no las recuerdo. O confundo de otros juegos de zombies también similares. Pero bueno, ahí vemos las armas que las puedes electrificar. Que te las puedes maquear. El martillo, martillero. Las garras de Lobezno o de Wolverine, como dicen ustedes. Ya saben. O como dice todo el mundo. Por supuesto, los únicos que decimos Lobezno somos nosotros. Los Spanish Laughs. Ahí está. Le metió con todo. Esas zarpas ahí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien electrificadas. Qué guapas que están las armas. Además, a ver, los coches se ven muy reales. O sea, todos los fondos son fotorrealistas. Se ven estupendos los gráficos. Se ve súper real. El día que enganchen esto con unas gafas de realidad virtual y se vean los gráficos así y los movimientos así, ese día sí que nos vamos a cagar. Más de uno va a tener un ataque al corazón jugando. Porque es que se va a ver tan real. Ahí, bueno, abre la puerta. Opendedor, hombre. Opendedor. Míralo el tío ahí con toda su pinta ahí. Míralo con qué facha va a salir el tío ahí con los tatuajes, con la pinta que me lleva. El tío ahí dice, yo no abro, no vaya a ser que sea un zombi camuflado. No abro. Vamos a ver ahí. Le han asediado el almacén. Ya no puede hacer las armas buenas. Uy, tío, ese gigante da más miedo. Dios, son listos. Esquivan ahí. Madre mía, con las zarpas. Oye, el arma de las zarpas me gusta, ¿eh? Electrificados. Y ese grande, qué miedo que da. Qué miedo que da, ¿eh? El del gimnasio, ¿eh? El zombi fitness. ¡Ay! 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 Madre mía, está duro. Está duro, papi, eso. Métele con todo ahí. Uy, acostado. Estaba duro ese zombi, ¿eh? Bueno, le habían asediado el almacén. Ahí que tienes que coger. Hay una batería o algo. Un generador. Ahí está. Hombre, los puzzles están guapos también de ir cogiendo cositas, como siempre. Ahí está. ¡Ay! Dios mío, Dios mío. Qué cosas más agresivas. Esto, por favor. La gente que no le guste esto, por favor, evítenlo a toda costa. Yo no. Yo suelo disfrutar con este tipo de agresividad ficticia. O sea, yo nunca pienso de que es real. Nunca pienso de que esto pueda llegar a ser real. Sé diferenciar que es un videojuego. Entonces, pero hay gente que no, que le afecta realmente, que afecta ver todo esto. Y sobre todo la gente joven, los niños, que son los que pueden estar perturbados. Ahí. Bien, 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 bien. Toda esta agresividad así me gusta a mí bastante porque es que es como para aliviar tensión. Es como cuando juegas a un Devil May Cry o cuando juegas a juegos de estos de acción frenética, un Doom. Cosas así, ¿no? Como que te quita el estrés. Esto te pones a jugar y en el momento que te olvidas de que estás ahí y te metes en la situación, pues como que te desestresas del estrés del día a día. De cuando llegas del trabajo mosqueado porque tu jefe es un poco cabroncete y dices tú, me voy a quitar el estrés a base de matar zombies. Este juego es perfecto. Bueno, hay un poco la interactuación con los personajes. Las caras están bastante bien. Lo mismo que decíamos esta mañana con el gulón que le faltaba un poquito de gráficos que no estaban bien del todo. Uy, se emborrachó. Se cayó. Los gráficos de aquí están fantásticos. Los fondos se ven estupendos, fotorrealistas. Quizás las físicas, pues no hayan muchas. Buah, el coche dentro de la piscina. El coche dentro de la piscina. Puedes ir a varios sitios. Eso está muy guapo. Me gusta, me gusta el poder desplazarte a varios sitios o poder ver las zonas. Es un juego bien interesante que no lo tenía yo en el radar. Que no lo tenía yo pensado este de At Island 2. Y al final va a salir bueno, ¿eh? Fíjense que hablábamos el otro día del Beyond God and Evil 2 que se ha retrasado, que saldrá, que no saldrá. Este era un caso similar, ¿no? El de At Island 2 se había retrasado, se canceló, que sí, que no. Pero al final ha salido. Miren los iconos de las habilidades. Qué original, qué bonitos. Se ven bonitos, se ve guay la estética. Todo el diseño, muy bien. Con mucho cariño. Se le ve que el juego le han metido todo el cariño que merecía. Y oye, el level 19, los bichos ya ahí. Es un poco RPG junto con First Person Matazombi, ¿sabes? First Person Matazombi, le llamaría esto. Y bueno, está bien. Me gusta mucho. Ustedes me lo dicen por los comentarios. ¿Qué les parece este gameplay de The At Island 2? Si creen que esto con amigos, oye, esto con amigos es maravilloso, ¿eh? Esto te coges a una collica de amigos, varios jugadores, y os ponéis ahí a jugar y a pasaros todo el juego desde el principio hasta el fin. Y esto no puede haber nada más maravilloso en compañía, charlando y pa' aquí y pa' allá, sin la presión. No como, por ejemplo, jugando a un MOBA o jugando a un juego competitivo, que siempre es la presión de cómo lo harás, lo harás mejor, lo peor, lo hiciste mal. Esto es todo lo contrario. Esto es una especie de sensación como cuando juegas a un Left 4 Dead, pero sin ser 100% shooter, con armas cuerpo a cuerpo, crafteo, todo eso. Y bueno, pueden ver las animaciones, toda la interactuación, las hostias que le da a los zombies. Es buenísimo. Está bueno, bueno, bueno. Me encanta. Me encanta. Dios mío, Dios mío, qué hostión. Qué hostión. Ahí está. Y sacó la escopeta. Ahora ya ha sacado la escopeta. Va a mostrarnos un poco. Ahí le tira electrificado la batería. Saca la escopeta, la fusca. Aquí ya nos hemos puesto serios. Venga, métele. Strike. Strike. Madre mía, las armas son bien retorcidas, con un clavo electrificado, no sé qué. Los zombies. Mira, Dios. Claro, es que ahí también hay poderes. O sea, salió con las manos ahí. También se transforma en zombie el protagonista. ¿Cómo es eso? Esto me está dejando a mí ya asombrado, porque ya tiene hasta ultra instinto. O sea, ya te pones a la par de los zombies. Cuando tú eres un zombie, ya qué miedo te van a dar los zombies estos de nivel 1 cuando tú eres un zombie de nivel 27. Ya, un super zombie. Adiós. El martillo ahí. Adiós, el martillo. El martillo ese de la bola. Adiós. Ya está. ¡Dish! ¡Dish! ¡Adiós! ¿Cómo, cómo cruje eso, eh? Un montón de ítems ahí. Me está gustando muchísimo este de Ataisland 2, eh. Me está gustando muchísimo. Miren la iluminación, se ve... ¡Buah! Explotó todo ahí. Se ve muy bonito, se ve muy bonito todo ahí. Pínchate un poquito de vida. Ahí para adentro, vamos para allá. A ver, con el arma esa. ¡Dish! ¡Dish! Se te engañó, eh. ¡Dish! ¡Adiós! Se lo explicó, se lo explicó. Ahí un poquito de... Un poquito de agacharte fuego. Ahí, ¿qué pasa? Ahí, ¿cómo puedes pasar por ahí? ¿Habrá alguna manera de apagarlo? ¡Adiós! ¡Vienen quemando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¿Qué pasa ahí? Otra pausa. ¡Adiós! Los tipos de bichos. El punky. El zombie punky. El zombie rapero con cordones. Ahí está. La gritadora vomiteria. Bueno, bueno. Terminó la pausa ahí. El fuego. Está muy bien el tráiler que han mostrado. Me está gustando mucho ahí. Lo consigue apagar. Y pasa para adelante. Diferentes entornos o ecosistemas o axiomas. No sé cómo se llama eso. Pero bueno. Diferentes escenarios. Diferentes sitios donde recorrer. Y muy bien. Muy bien. Muy bien. Me está gustando muchísimo este The At Island 2. Me dicen ustedes por los comentarios qué les parece. Si creen que va a ser un completo éxito. Si se lo comprarían. Si ustedes tienen ahí buenos amigos con los que jugar. The At Island 2. Buenísimo. Buenísimo. 21 de abril. 21 de abril lo tendremos para todas las plataformas. Xbox, Playstation, Playstation 4, Playstation 5. El PC. En fin. Ustedes saben. Abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un verdadero placer por mi parte. Potente like si les ha gustado. En el próximo vídeo os vamos a enseñar un shooter que tiene una pinta estupenda. No os lo podéis perder. Vamos que nos vamos.